Hola a todos, gracias por haber venido. Creo que es la primera vez que tenemos tanta participación y realmente agradecido el hecho de haber venido y que pasemos una linda noche. Primero quiero poner un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no quería dejar pasar. Hoy también hay dos chicos de invitados que seguramente se van a incorporar al Rotary en un futuro cercano. Franco y Eliana. Ya después vamos a charlar un poquito con ellos. Bueno, vamos a izar las banderas. Invito a Susana a izar la bandera rotaria. Invito a Marcos Antunes a izar la bandera argentina y a Cachi Ferreira la bandera saltenso. Gatito pa' cantarlo de madrugada. Gatito pa' cantarlo de madrugada. Después del asadito en la guitarra. Y el fernecito frío que nunca falta. No crea que es por vicio es pa' la garganta. Y a Laura y la vaquita no se me vaya. Y a Laura y la vaquita no se me vaya. Ni empiece a hacer hoyitos con la alpargata. No se haga más problemas. Yo lo convido. Peor es un rico muerto que un pobre vivo. Peor es un rico muerto que un pobre vivo.